Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Yo quiero a Gutiérrez Frank, yo quiero a Gutiérrez Frank, mi amigo Alcadio Camaño, desde el balso no me extraño, ahora mismo lo sabrán. Ustedes son un titán, una estrellana figura, son cantadores de dulzura, más de los tantos de ir, solo les quiero pedir una controversia de altura. Yo sí canto con altura, yo sí canto con altura, aunque no tengo tamaño, yo soy Alcadio Camaño, hago versos de ternura. Y no es que sea la figura que improvisa con empeño, en este suelo cueño, yo canto con sensatez, y no es la primera vez que me traen a dos anteños. ¿Qué es lo que pasa viejito? ¡Sos pedazos de cangrejos! Usted no se ve tan viejo para regañar, muchachito. Por eso es que te repito, al son de lindos compás, eso muy pronto verás, que es una berraquera, pero en esta cantadera tuvimos un don de más. Usted no se ve tan viejo para regañar, muchachito. Frank Gutiérrez dale tiempo, que el tiempo tiene reflejo, y como tú eres más viejo, débe poner el ejemplo. Con la brisa, con el viento, los versos vienen a la cien, la gente pregunta a quién, yo que escucha no me extraño, y gracias Alcalo Camaño, porque tú lo haces muy bien. Ya me empiezan a elogiar, ya me empiezan a elogiar parado aquí en la tarima No es que yo esté en la cima, en este hermoso lugar Les quiero manifestar, les quiero manifestar No es que yo sea favorito, pero yo soy el cholito Y aunque yo no tenga voz, yo vine a cantar con dos Y estoy cantando solito ¿Qué te pasa, mongolito? ¿Qué te la das de bellaco? Pero si yo te sonsaco aquí, yo me quedo solito En parte del otro viejito, que no tiene compás Yo le digo, si lo verás, la experiencia, la rejera Quien trajo a la cantadera, a un gron de mar No estás cantando solito, no estás cantando solito Aquí te estamos acompañando Y el público está mirando Mira, yo te felicito Tú tienes los requisitos Tú eres un hombre ligero, capaz y muy verdadero Eres la voz de un quitán Pero la lengua de Fran su no tiene aguantadero Aquí yo no vine a hablar Aquí yo no vine a hablar Vine a cantar con empeño Y este pueblo ocubeño se debe de deleitar Hoy no me van a atacar Porque tengo la virtud En este suelo de ocu En mi verso improvisado Soy un joven que le ha dado Prestigio a la juventud Ay, 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 morena ¿Qué es lo que pasa, abejón? Déjate de tanta bulla Porque sé que la gracia tuya La tienes en el talón Oye, viejo, jocicón Que vienes de la montaña A cumplir en otra hazaña De nuevo te lo repito Deja quieto al ratoncito Que soy quien mete la caña Viste lo que te decía Que no es por cara De viejo que eso no tiene Reflejo y lo que canta es porquería Quiero oír es melodía Quiero oír versificar Los versos improvisar Que tengan acá en la mente Si este público presente Se tiene que respetar Siempre respeto a la gente Siempre respeto a la gente Que viene la cantadera Desde frontera a frontera Les canto este torrente Y no es que yo sea valiente Yo soy la revelación Fran, tú eres un chambón Tú eres un hombre capaz Y yo pienso que tú estás Dañando la tradición Oye, chaparro, chancleta Oye, chaparro, chancleta Sabes que soy un tesoro Y tú un nariz de loro Pero a mí se me respeta Y este otro que me objeta Y este otro que me objeta No vaya a decir que no De todo lo que pasó Y lo que ha de suceder Entre marido y mujer No quiero meterme yo Quitarita linda Que me voy con ella Ay, mamita Oye, mamita Mi fantástica Te sueño de mi apurullón Yo te mantengo a distancia Fran Yo te mantengo a distancia En mi modo de proceder Pues yo no voy a caer En tu juego de ignorancia Soy del verso de la fragancia Camaño es muy popular Hombre que viene a cantar De esos versos en los perfiles Están cantando con Lili Que es todo un profesional Oh, Fran, mira hoy mi defecto Fran, mira hoy mi defecto Y aquí yo se lo escuché Y Fran Gutiérrez se cree Que es un hombre muy perfecto Eso aquí yo no lo acepto Si tiene esa destreza Si tiene cierta nobleza Si lo feo él disimula Porque no se matricula En concursos de belleza Ay, morena Ay, morena ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pregunando por el gusto Si acaso yo te gusto Y entonces dime que sí A los hombres de Tonosí A los hombres de Tonosí Que se le ha dado especial Pero eso es natural Pero eso es natural Delante de los testigos Pero métete conmigo Que hay velorio en Cambotá Mira eso no canta na' Mira eso no canta na' Tú esta gente son testigos Y ya engáñate conmigo Pa' que vea y como te va Yo soy el de Panamá Yo llegué de Cambotá Yo quiero oírlo Cantar Además lo felicito Trae mi verso bonito Que aquí hay un profesional Eres un profesional Eres un profesional Tú no eres un charlatán Pero aquí Gutiérrez Fran Está quedando muy mal No es que yo sea tan obvial Por eso soy soberano Por eso que con te mano Te darían a Chiriquí Vamos a dejarlo ahí Porque viene un mano a mano